Bueno, nosotros empezamos a trabajar y vamos desarrollando los productos y adaptando los productos de Argentina. Nuestra empresa siempre se caracterizó por traer productos nuevos en el mercado, es decir, en este mercado donde podemos entender a dónde tenemos que avanzar, cuáles son los productos que realmente podemos concretar avances y hoy estamos con una línea completa de rastrillos, de cegadoras, de enfardadoras prismáticas. Nosotros no entramos en la enfardadora redonda, es decir, el rollo normal, porque creíamos que en otro tipo de tecnología y bueno, esperamos el momento justo y creo que este año hemos hecho un avance muy importante, igualando a nuestros competidores en el número ya de máquinas de escuadra, con alta tecnología, con máquinas más sofisticadas, con productividad alta de este tipo de maquinaria. Y claro, la tendencia va para ese lado, digamos, ¿no? El primático, digamos. Exacto. El primático tiene la ventaja de cómo apilarlo, cómo transportarlo, tiene una ventaja enorme y además la compactación que tiene, es decir, los metros cuadrados que tenemos en un transporte lo aprovechamos muchísimo más porque tenemos mucho más kilos por centímetro cuadrado que la compactación que tiene un silo y la calidad. Es decir, hoy estas máquinas son máquinas totalmente avanzadas, con sistema de lubricación central, con monitores, con presión, precámara, es decir, tienen una serie de tecnologías que eso el productor lo va adquiriendo y se está dando cuenta de la diferencia. Es decir, la cegadora, hoy nosotros tenemos cegadoras que están trabajando entre 11 y 12 kilómetros por hora, la velocidad normal, se puede llegar hasta 18 kilómetros, la máquina depende de las condiciones del campo, no en todos los campos se puede desarrollar esa velocidad, pero se desarrolla porque son máquinas que están suspendidas con sistema de suspensión que permite el copio del terreno, sistema control, por ejemplo, nuestras cortadoras, todas están con un sistema control que es el sistema que usamos en las cosechadoras para copiar el terreno. Es decir, eso nos permite tener velocidad, tener calidad de trabajo, tener, por ejemplo, proteger a la planta, que es básicamente lo que cortamos, por ejemplo, especialmente en la alfalfa, donde se va todos los años haciendo varios cortes durante el año, depende del clima, depende de la humedad, depende de la temperatura, pero aprovechar al máximo las pasturas y eso se permite con máquinas de alta tecnología.